Son las 5 de la mañana en Valle de Jesús, el alejado pueblo de San Fernando, a mi criterio, uno de los más bellos de Chalatenango. El anuncio en el megáfono despierta a los habitantes. Que ya está listo el atol chuco para venir a tomarlo. Así que le hacemos la invitación urgentemente que se venga porque el atol se unfría. El atol chuco está listo. Una bebida ancestral que inaugura el Festival del Maíz. Evento que celebra las cosechas de los agricultores. Trabajo que realizan la mayoría en este cantón. El atrio de la iglesia es el punto de encuentro donde adultos, jóvenes y niños vienen con su vaso o recipiente a traer su bebida. Pues aquí no se utilizan desechables porque todos cuidan el medio ambiente. 6 de la mañana en Valle de Jesús. Empiezan a llegar los elotes, regalo de cada agricultor. Aquí no se compra nada. Todo es un aporte de todos. En agradecimiento a Dios por el fruto de la tierra, llevado y preparado en la iglesia del pueblo. Y así pues apoyemos esta actividad que se está programando este día para que todo sea un éxito. Ya vamos a disfrutar del atol. Este es atol ya del normal que tomamos, verdad, de elote tierno con elotito. Aquí todo va acompañado con elote. Este es como la tortilla. Una de la tarde. Después de disfrutar de las delicias del elote, es momento del desfile. Encabezado por los protagonistas, humildes agricultores con sus herramientas de trabajo. Acompañados por sus familias que recorren las hermosas calles de Valle de Jesús. Continuando con la tradición que conservan desde hace más de dos décadas. Acompañados por sus familias. 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 ¡Gracias! 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 ¡B treva! ¡Ánimo! ¡Suscríbete! 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 Música 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 es que hicimos una reunión y allí nos dijeron que participáramos entonces me disfrazé así un poquito bien identificada de salvadoreña usted originaria de aquí de jesús o sea que usted tiene ya bastantes años de estar viendo este festival del maíz 20 años y este sí cuando la ni amalia era de dulce nombre maría y ella trajo esta inquietud entonces la empezamos a celebrar y ahora la seguimos celebrando porque nos ha gustado mucho y es como un agradecimiento a dios verdad por las cosechas así es y porque si sin él no hay nada entonces le damos gracias a dios porque también nos tienen a ustedes aquí acompañando no sé gracias gracias como todos los años verdad ya 20 años que se están celebrando este festival del maíz una tradición para esta comunidad un evento muy importante que reúne a la comunidad y también a las comunidades vecinas que fecha normalmente se hace hay una fecha en específica o cada año se va buscando el mejor día para generalmente en septiembre no hay una fecha específica simplemente se busca en qué momento ya tenemos elotes para celebrar la fiesta lo bonito es que todos aportan verdad no es que digamos se compran los elotes sino que los mismos agricultores tienen esa esa bondad de regalar sus elotes y aquí se reparte a regalar correcto es una actividad muy bonita porque todos nos unimos colaboramos y es parte de la acción de la acción de gracias por la cosecha de cada año jose cuéntenos este ustedes como agricultores verdad cultivan los elotes y los vienen a dejar aquí al atrio y aquí no se le cobra claro que sí nosotros como agricultores siempre este cultivamos lo que es el producto del maíz como también del frijol y bueno aquí también se cosecha lo que es el nance y muchas frutas más verdad entonces cada habitante de esta comunidad viene y aporta para que se le regale y compartir todos juntos el producto hemos tenido diferentes derivados se ha hecho desde la mañana tolchuco se ha hecho que más se ha hecho bueno se han hecho también lo que es el rico atol de dulce como también los elotes ancochados este también tenemos las riguas y los tamalitos bueno y las tortitas de elote que son muy ricas todo es colaboración de todo todo es colaboración así es hasta las hermanas mujeres se prestan para cocer este producto o darles la bienvenida a todos y a todas las personas que nos visitan de diferentes comunidades hemos podido ver como otras comunidades cercanas y comunidades de honduras han venido y nos están apoyando en este esfuerzo en este evento en esta actividad cultural que es organizada y desarrollada por la iglesia católica así también los líderes y las lideresas de esta comunidad que año a año trabajan para que esta actividad se haga realidad ya son 20 años consecutivos que lleva valle de jesús desarrollando este evento muy importante en donde le damos las gracias a dios por las cosechas de cada año y no hay mejor forma de hacerlo representando y haciendo un festival del maíz bien tengan todos muy buenas tardes personas de la comunidad jurado calificador y personas que nos acompañan sean muy bien y bienvenidos a este evento en nuestra comunidad bueno para empezar la candidata ya se me desesperó porque el vestido pesa y pues para elaborar este vestido con mucho sacrificio la idea no es competir sino que dar una digna representación de nuestro sector que es aguasarca hemos utilizado tusa si vemos su decoración del vestido sus zapatos llevan lo mismo granos de maíz frijol el sombrero va con su nombre igual con granos de frijol y florcitas de tusa la decoración esperando pues sea de su agrado y pues lo hicimos con mucho esfuerzo para ponerle más realce a esta actividad pasen todos muy buenas tardes gracias gracias por los aplausos donde está la barra de aguasarca regalemos un fuerte aplausos seguidamente presentaremos entonces a la candidata del sector vallabajo o monseñor parece que se llama monseñor romero antes de que presente la candidata verdad del vallabajo la candidata del sector vallabajo junto con su coordinadora o coordinador fuerte los aplausos no seamos tan tacaños démosle los aplausos que se merecen adoré talabarca del vallabajo buenas tardes todos los que nos visitan a nuestra comunidad aquí también al jurado calificador y toda nuestra comunidad tengan buenas tardes de estar celebrando este festival y pues la verdad trabajamos un poquito para para hacer este pequeño vestido y como ven es un vestido hecho con tela de manta su decoración es granos de maíz y tuza la colita que lleva una bellota los colores la mayoría la mayoría de los colores son naturales verdad son muy poquitos los que pintamos solo el verde y el anaranjado los demás colores son naturales nos tardamos un ratito verdad también gracias a las personas que trabajamos verdad en la para hacer el vestido y también los que nos brindaron el material para hacerlo gracias ¿a dónde está la barra del vallabajo? muy bien pues recibamos con un fuerte aplauso también a la candidata de la comunidad Monseñor Romero que se titula pues aquí lo conocen por las casas viejas así que recibamos con un fuerte aplauso con su coordinador ¿a dónde está la barra de las casas viejas? muy bien pues por aquí tenemos a la niña que nos ha representado y nos está representando en el caserío casas viejas que ya no se debería llamar así porque ahora hay muchas casas nuevas bueno pues el esfuerzo de la comunidad yo la estoy representando pero yo soy sincero yo no le he ayudado a ella en nada así que ha sido el esfuerzo de esa pequeña comunidad y de algunas dos tres personas que se dedicaron pues con amor de hacer este vestidito así de esta manera formado con hojas de maíz con una coronita de espigas y unos granos ahí pintaditos de amarillo y negro que le representa la corona al frente tiene pues en su pecho un buen número de granos de maíz pintados de amarillo de rojo de rojo de negro y con unas hojitas de el elote y es así pues como se han esforzado ellos y ella a representar por aquí se le ve como un collar ¿verdad? como un tipo rosario que le han formado ahí eso pues ha sido el esfuerzo de la niña y que con mucho amor nos está representando y el esfuerzo de esa pequeña comunidad que se entregó con amor hay un joven que es el que más trabajó que se llama Melqui ¿verdad? él pues se se dedicó a trabajarle y y es así pues como ella está representando a esa pequeña comunidad ahí está pues de esa manera muy humilde pero con mucho gusto representando como una reina en esta fiesta muchas gracias fuerte los aplausos ¿a dónde está la barra de casas nuevas? presentamos también a la candidata juntamente con su coordinador y su barra Valle Arriba que se haga presencia fuerte los aplausos ¿a dónde está la barra del Valle Arriba? fuerte los aplausos buenas tardes nosotros representamos lo que es el sector Valle Arriba así de que este con mucho orgullo con mucho orgullo con mucho trabajo pues este igual yo no he trabajado ¿no? en la decoración de ella pero si este hay hermanos que han trabajado mucho para el el decorado ¿no? del vestido que pues se le hizo a ella así de que este con mucho orgullo con mucho amor hemos trabajado ¿no? todos así de que este felicitamos ¿no? a todos los hermanos que trabajaron así de que voy a pasar al compadre porque él sabe y el trabajo como lo han realizado también muchas gracias sean todos buenas tardes antes que nada gracias a Dios por este momento que los brinda que los ha dado de poder celebrar verdad la fiesta del maíz ya algunos hermanos dicen que son 20 años pero otro me dijo por ahí que son 26 años porque este evento viene del 1996 según me dijeron y pues que bonito que año tras año pues se va celebrando mejor y eso es importante y agradecer a Dios y a la iglesia verdad por este gran apoyo que se hace año tras año es un esfuerzo y esperamos que la tradición verdad continúe cada año sea mejor y pues nosotros esto que hicimos se ve sencillo pero a la vez lo hicimos con mucho amor y pues eso es lo más importante verdad que lo poco que se haga se haga con mucho amor y como ustedes pueden ver el vestido lleva granos de maíz frijoles tusa y la corona verdad que va de maíz y arroz y espiga así que lo importante es que lo hayamos hecho y hayamos participado todos así que muchas gracias y pues pasen una feliz tarde cada uno y que disfruten la fiesta fuertes los aplausos a donde está la barra del valle arriba eso ya vinieron verdad a continuación presentamos pues nuestra candidata de aquí del sector centro valle de jesús así de que con su coordinador también hermano elmer va a presentar porque ahorita el coordinador de la comunidad del sector pues está ahorita sabemos que está enfermo así de que está con fiebre y no puede estar presente no porque él es siempre el coordinador de esta bonita y bella ceremonia así de que aplausos para la candidata de acá del sector bien buenas tardes a todos y a todas el coordinador verdad del centro es jesús cortés pero ya la mayoría sabe él está enfermo está incapacitado verdad no puede salir del hogar así de que bueno lo voy a representar yo a él verdad entonces ella es la candidata del centro en la cual pues se han involucrado aproximadamente de 8 a 10 personas para realizar este vestido el vestido está conformado pues con frijoles maíz y tuza y lo que es la espiga del maíz verdad tenemos lo que es un collar hecho de maíz también tenemos lo que es una pulsera y una corona verdad aunque ella ya se puso la corona verdad pero ella es la candidata del centro así de que muchas gracias a todos y quiero ver dónde está la barra del centro griten apóyenme muy bien entonces aquí tenemos la candidata muchas gracias vamos a ver modeles su vestido para que el jurado evaluador pueda hacer su respectiva verdad haga su recorrido haga su recorrido aquí enfrente aquí también ahí está la música de fondo verdad ella es Annelise y es la candidata del Valle Abajo fuertes los aplausos y ahora está la barra del Valle Abajo muy bien seguidamente presentaremos Casas Viejas fuertes aplausos ahí está Katia representando el sector Casas Viejas Katia Morena que nos quedo a recibir seguidamente llamamos a su representante Valle Arriba Aplausos ella es Marielin y ella modela y representa el sector de Ayamuga y ella modela su vestido aquí y seguidamente presentaremos a la del sector centro Aplausos para ella y su barra que representa el sector del centro y ella modela su vestido así y como un evento muy largo morfes y la junto con su papá con la mamá junto con su mamá con el mar la candidata de Aguasal y ella modela su vestido así si quieren tomar los votos a la candidata son un pelo porque luego ellas se retirarán de esta brima y la va a utilizar cualquier censurado calificador hace ser la reina de la fiesta del maíz del festival del maíz decirles que todas son ganadoras porque esto es un esfuerzo en conjunto mayor esfuerzo así de que pero las cosas son así tenemos que elegir una reina ¿verdad? así de que si ya no van a tomar fotografías vamos a hacer la retirada de las candidatas hacemos un llamado a los jóvenes a las jóvenes a continuación pues se retiran las candidatas de aquí de la tarina para luego pues que sea el jurado quien se encarga quien será la ganadora de esta fiesta de maíz gracias en este momento vamos a presenciar lo que es vamos a presenciar lo que es un baile vamos a presenciar un baile de maíz de maíz de maíz de maíz de maíz de maíz la de maíz de maíz de maíz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay cosas que no son para un momento, principalmente un noviazco. Tiene que pensar, tiene que fijarse bien en el joven. Usted está enamorado. Entonces, nosotros como padres de la familia, es lo que nos queda de allí. Y si usted sufre, si usted goza, pues usted lo va a gozar, lo vamos a hacer nosotros. Por eso vamos a aconsejar antes para que piense bien y se fije bien. Fíjese bien si su novio se va a gozar, lo mantenga. Si va maíz para que usted haga las tortillas para usted y para su familia. Y si, pues es trabajador, usted necesita comer todos los días. Y tiene que ver con qué va a mantenerlo. Porque usted tiene que quitarse bien. Las cosas tienen que ser bien probadas. Porque con ustedes, como les digo yo, entonces, hay uno. Entonces, por eso nosotros, cuando se trabaja, dice, que él dice que siembra maíz, que él dice que siembra de todo. Él siembra de todo, pero luego que le digo que yo soy trabajador también. Entonces, pero si él no trabaja, igual, entonces allí no se puede. Porque me deja morir de hambre y allí ya es otra cosa. Ya estamos viejos, ya nosotros no hemos conseguido mujer todavía. Y don Agapito dice que tiene como tres allí. O sea, no es que ande contando, pero aquí el hermano Luis dice que tiene tres. O sea, que los vamos a ir a visitarlas y los vamos a conseguir quizás una cada uno. ¿Qué piensa usted? Tiene ya 40 años ya. Y usted ya tiene ya 55. 80. 80 tiene ya y no ha conseguido mujer. Bueno, pues yo creo que todavía estamos a tiempo, pongámonos las pilas, hermanos. Y estas chamacas son de nosotros, no hay que dejarlas ir. Ni que otros las ganen, no, no es posible. Yo ya le eché miradita a quién, a quién es mi novia ya, porque ya me dio palabra también. Ay, hermano, que sí me da pena. Sí me da pena que yo también ya le eché una mirada a una, pero miedo tengo. ¿Qué me aconseja, hermano? No, pues que se quite ese miedo. Y es más, somos tres, pongámonos de acuerdo. Déjemosle, pues. Vamos a tiempo. Va, déjemosle, pues. ¿Hermano qué dice? Entrémosle. Entrémosle, pues. Vámonos, vámonos. Y echémonos los fierros al lomo, porque si no, el suegro va a decir que estos nada han venido a hacer. Nosotros estamos macizos y nunca nos hemos casado. Somos solos. Y las hijas de ustedes nos han caído bien cuando nos hemos casado. No sé ustedes. No sé ustedes si pudieran. No sé si ustedes están, si ellas nos quieren a ustedes. Ustedes también lo hacen con buena invención. Porque el amor es el que mata. Pero, eso sí. Que las hagan vestida de blanco de la iglesia porque a ellas y ellas tienen que orar a Dios y a sus padres. Parece bien, muchachos. Ustedes no han gastado conmigo. ¿Qué pasa? Porque si solo la quieren por la calle A ver, dicha de quemada Yo quiero ver el monchita ya por tiene Bueno, buenas tardes Querida su seguidita Porque ya siento que sí es Su seguidito Buenas tardes La verdad es que, mire Hay disculpas, porque yo hablé con ella Y no le pedí permiso a ustedes Pero mire Yo lo hago de todo corazón Y soy honrado, levanto mi puma Mi chuzo Y mi bomba Yo soy buen bombero Soy bueno para sembrar Y entonces su hija no va a sufrir Porque yo ando puma y chuzo Así que estoy seguro Que ella no se va a arrepentir Ella me gusta Y ella dice también que yo le gusto Y le prometo que nos vamos a casar Porque ya hablamos Y necesitamos un hijo O sea, una hija Porque no queremos quedarnos solos Así que quiero que lo sepan Y la vamos a llevar al altar Ella es la que me gusta Le traigo aquí, mire El hermano me ha venido ayudando Le traigo aquí una chulada de cosas Pero ayúdeme Porque Pensaba ese volado Mire Ayúdeme hermano Ayúdeme ¿Qué le digo? Ella es su hija Suegro, mire La verdad es que Su hija es muy guapa Y yo tengo buenas intenciones para ella Y estoy nervioso ¿Qué le digo? Hermano, usted que está mayor Mi intención es casarme con ella Formar una buena familia Y llegar muy lejos Y pues lógicamente Quizás al final Quizás Sí estoy nervioso La verdad es que ella me gusta Ella, la que está aquí en medio Sí, ella Todas están iguales Ah, perdón Ella es Ella Sí Bueno No sé cuál le gusta el hermano No ha dicho todavía No va a ser que me quite la mía Ya lo una le quiere Bien Yo pues ya había platicado Con ella Para formar este diálogo Decir que por ahí Por la calle Le caché el suelo Que se rodilla Le gustaba Le gustaba la cebadera Llena de cosas Que me iba levantando La hija Entonces Yo A ella Con ella Poníamos el diálogo Y dijo que estaba Buena Para poder Para Que le damos permiso A ustedes Y si no Ustedes Tenían Ellas Ellas creen Que están de acuerdo Me sé Miren 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 Mandemos rodeando Tanto Ya este volado Que se ponga caliente Ahorita Entonces Nosotros los tres Aquí Estamos de acuerdo Llevarlas al altar Y por lo tanto Ellas serán felices Y nosotros también Y creo que Allá tenemos un público Que es testigo De que Nuestra novia Va a ir al altar Y nos va a dar Este Mucho gusto Mucha alegría Así que Yo me la llevo ahorita Porque Ya me dio palabra Vamos pa' la iglesia Vamos a ver Fuertes Aplausos Para La presentación De esta Gromatización De los agricultores De Bahía Y nos va a dar Aplausos Y nos va a dar En este momento Pues será Esmeralda La Chalateca Quien pues va A decir Quien es La ganadora De ese bonito Traje Así que Muchas gracias Buenas tardes A todos Pues Quiero felicitarles A todos A todos Los que Dedicaron Su tiempo Yo sé Que cuesta Mucho Elaborar Un vestido Con este Material Porque generalmente Se pega Con Con Silicón Son grandes Son grandes Pero ha sido Un trabajo Muy hermoso El que han Desarrollado Y nunca Vean Lo bonito Era colaborar Y también Ser parte De este evento De este evento Así que vamos Así que vamos a pedir A un representante De la iglesia Que venga Para poder Coronar A nuestra Princesa Y nuestra Reina Va Hermano Emilio Venga Usted va a ser El designado Para que nos ayude A coronar A la princesa Y a la reina La barra También era Calificada Y queremos Felicitar a la Barra ganadora De este día Quien fue La barra De Bailey Jetsali El otro año Traen pancartas Y todo Recuerden que pueden Participar Las mismas candidatas Lo que se evalúa Es el vestido No a la candidata Sino el vestido Porque ese es El evento de hoy Bueno Vamos a empezar Con el quinto lugar El quinto lugar Es para Katia Daniela El cuarto lugar Es para Celia Marieli Aplausos Y bueno Ya vamos llegando ¿Verdad? Antes de que caiga La tormenta El tercer lugar Es para Reina Emerita Aplausos Y ahora si Vamos a llamar ¿A quién llamamos Primero? ¿A la princesita O a la reina? ¿A la princesa? ¿A la reina O a la princesa? La reina A la princesita Dicen aquí Bueno La princesita Es Bailey Jetsali Con su vestido De tamalitos Como les digo Se evalúa el vestido No a la candidata Y pues podemos ver Que fue un trabajo Muy elaborado Que incluía Una panastita Su vestido De tamalitos Con diferentes Granos Y un sombrerito Así que Jetsali Venga a recibir La corona Mi amor La corona La corona La mami nos ayuda A ponérsela también Aplausos para Jetsali Aquí hay Este ganchito También Hoy al vestido Le vamos a poner La corona Porque la niña No quiere Y bueno Eso Ahí mire Para el freno Eso Felicidades Y el primer lugar Es para Flor Anneli Y su vestido Va hacia adelante A presentar su vestido Y su vestido Que fue muy representativo Que vemos al frente Tiene un cáliz También una flor Y en la parte De la cola También tiene De la vuelta Mi amor Tiene una mata De maíz Con su mazorca Bien definida Muy hermoso El vestido Y les animamos A todas A que puedan continuar Entregamos la corona A la reina Del festival Del maíz Del año 2023 A Flor A Nelly Súper de aplauso Hoy lleva Doble corona Yo creo que Se la puede poner ahí Porque se ve bien Bonita también Ahí está Esa Y es representante De qué comunidad Es representante Usted Flor Eso ¿Dónde están Los de Valle Abajo? Para el otro año Le van a ayudar También a la mamá Es bonito Que se una Toda la comunidad Y hacer este tipo De vestidos Que representen Al festival Del maíz Y es bonito Ver cómo incluyen También el frijol Y otros Cultivos Que se dan En estas fechas Así que Les invitamos También A que se queden A la misa Que ya en unos momentos Se va a realizar Y más tarde También yo voy a estar Cantando aquí Ahí si me quieren A ir Ahí si me quieren A ir Ahí viene Un fuerte aplauso Para nuestra Reina del festival Del maíz Señora directora También del centro Escolar Y también Como no falta Gracias por ver el video